Coches de antes, 20 años para atrás que quedaban con tu llave normal, lo chungo era cerrar coches, igual que en tu casa, cerrar coches y dejarte la llave dentro. Eso era un pegote, estoy hablando de un uppercorsa, de un Talbot, un Talbot Horizont, un Fiat, yo que sé, tipo, un Fiat tipo, buenos coches, eso sí que era triste, que cerraba tú. Pues le pasó esto a un hombre que iba con la mujer y entonces cerró la puerta del coche y se dejó la llave dentro y este hombre está agobiado. ¿Ahora qué hacemos hablando con la mujer? ¿Ahora qué hacemos? Yo qué sé, habrá que coger una piedra y partir la ventana para meter la mano para coger la llave. Y la mujer, no sea tan bruto, Paco, no sea tan bruto, busca un alambre y hace como una ganzúa y mete la alambrita ahí, ¿no? Intenta meterlo y intenta levantar el pestillo para arriba. Bueno, venga, totá, Paco, que buscó un alambre ahí al final y hizo ahí una especie de ganzúa, lo dobló, lo puso un poquito de gancho ahí y lo metió y empezó ahí a meterla. Y la mujer, más, 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 más para la derecha, más para la derecha. No, más para la izquierda, más para la izquierda. Espérate, Sharo, hija. No, espérate, sácalo y hazle un lacito más chiquitito, que es que es muy grande y está holgado. Y venga, el lacito más chiquitito y lo metió otra vez. Espérate, a ver, no, 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 más chico el lazo, más chico que todavía lo coge, pero no lo tira para arriba. Venga, sacaba otra vez la ganzúa y lo hizo más chiquitito. Es solo para la izquierda, ahora para la derecha, para la izquierda, para la derecha. Y dice Paco, claro, tú desde dentro lo ves muy fácil.